Usted hace ejercicio, se alimenta correctamente, hace todo lo posible por verse y sentirse bien, pero la triste realidad es que eso a veces no es lo suficiente. Muchos de nosotros desarrollamos esos rollitos alrededor de la cintura, en los muslos o incluso en la espalda. Esos rollitos son inmunes a las dietas y al ejercicio. Ya no le quedan los pantalones, el vestidito negro es demasiado pequeño y la confianza que una vez tuvo desapareció por completo. Pero ahora hay algo que puede hacer para deshacerse de esos rollitos que le impiden sentirse mejor. La criolipólisis es un nuevo y revolucionario tratamiento para el contorno corporal, que utiliza el poder del frío para eliminar la grasa persistente de manera segura y sin cirugías. Este tratamiento para el contorno corporal está médicamente autorizado para la reducción de grasas y sus resultados han sido demostrados en estudios clínicos. Entonces, ¿cómo funciona este revolucionario tratamiento? Todo comienza con una consulta, en la que usted y un especialista evaluarán las áreas problemáticas y crearán un plan de tratamiento de acuerdo a sus metas y con expectativas reales. El día del tratamiento debe presentarse con ropa cómoda y suelta. El especialista le colocará un paño con gel, que protege la piel, y luego le colocará el aplicador que succionará y comenzará a enfriar la zona a tratar. A medida que el aplicador vaya estirando el rollo de grasa hacia los paneles de enfriamiento, sentirá un tirón firme y presión, con una sensación de frío. Es posible que al principio sienta un hormigueo, pero este irá disminuyendo a medida que el área se vaya adormeciendo. Las células grasas son atacadas y enfriadas. Esto desencadena su muerte natural, debido a que la grasa es más sensible al frío. Los tejidos y los músculos cercanos no se ven afectados. Durante el transcurso de las semanas siguientes al tratamiento, su cuerpo comenzará a eliminar de manera natural las células de grasa muertas. A medida que se eliminan las células de grasa, el resto de las células se condensan. Y esto da como resultado una reducción de la capa de la grasa. Dependiendo de su plan y objetivos trazados, el tratamiento podrá durar entre 1 y 3 horas. Al terminar el tratamiento, puedes regresar a sus actividades diarias normales. Es posible que experimente algunos efectos secundarios, por ejemplo, morretones y enrojecimiento, entumecimiento, molestia leve y hormigueo. Pero estos serán solo temporales. Durante la semana y los meses siguientes al tratamiento, verán una reducción evidente de la grasa. Y mientras mantenga un estilo de vida saludable, las células de grasa eliminadas no volverán a aparecer. En su visita de evaluación al especialista, le tomará fotografías del resultado, para que pueda ver el grado de efectividad del tratamiento. Usted y el especialista evaluarán los resultados para determinar si es conveniente realizarse otro tratamiento en la misma zona o bien en otras áreas problemáticas. Lo mejor de todo es que recobrará la confianza y las prendas que antes no podía ponerse. ¿Dónde se realiza este tratamiento? Pues en el Centro de Estética Carolina Torres, en la calle Toboso número 8, local B, en Puerto del Rosario. ¡Te esperamos!